Señal Directar ¿Qué es lo que está sucediendo y qué puede suceder, inclusive? ¿Cuál ha sido la capacidad de reacción por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno? De todo esto platicamos a continuación con Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara. Qué gusto saludarle, bienvenido maestro. El gusto siempre será mío, José Ángel. Pues estamos en una verdadera crisis de seguridad que se ve reflejada en estos ataques en los que los elementos del Estado han sido los peor, los que han sacado la peor parte. Tenemos la muerte de un comandante de Zapopan en una muerte totalmente sospechosa, una muerte que ese elemento tenía que estar en servicio, tenía que estar vestido de policía y que llega a un lugar como buscando a alguien, en una situación bastante rara porque llega con cachucha, llega con ropa deportiva, como queriendo que nadie lo reconociera. Ahora bien, se da una situación de un sicariato ahora de mujeres. Las mujeres están tomando un papel preponderante en la vida delictiva de este Estado porque si hacemos un análisis de lo que viene a ser el video, el corto video que nos filtraron o les filtraron en los medios de comunicación, pues quien llevaba las riendas de ese operativo, que fue muy eficaz, por cierto, era una mujer vestida de blanco y al final la mujer vestida de negro es la que dispara los tiros de gracia. Entonces, en este caso, quisieron mandar un mensaje muy claro a mediodía en una calle de las más transitadas de Guadalajara. Ese es un mensaje mafioso, es un mensaje para alguien y si no lo quieren entender así, pues desgraciadamente van a tener situaciones anómalas y adversas. También cerca de ahí está una cámara del C5, que dicen que la están revisando, pero que definitivamente solo encuentran, o como siempre pasa, encuentran armas, encuentran vehículos, encuentran otros indicios, pero a los responsables no. Los responsables están totalmente libres de máscara, están con su cara, poniendo su cara. El video no es tan corto, debió de haber sido todavía más largo y debe de haber más elementos, porque no se sabe para dónde se fue la mujer que iba vestida de negro, por ejemplo. Y remachamos con el asunto que viene de origen de Tanoato, Tanoato, Michoacán, que repercutió en Ocotlán con un operativo bastante rudo, bastante difícil, en una zona que es un polvorín, pero que como que había una calma, le nombran una calma chicha, una calma tranquila, pero porque hay acuerdos entre los delincuentes y la autoridad, pero sobre todo con la autoridad estatal y municipal, no así con la Guardia Nacional, porque cada que llega a la Guardia Nacional o al Ejército es cuando se dan estos enfrentamientos. Y trajo como consecuencia también que varios municipios, cuando menos cinco, estuvieran alertas, pero no alertas por la autoridad, sino lo que vienen a ser los grupos delictivos, todo lo que es Mazamitla, todo lo que es Manzanilla de la Paz, etcétera, estuvieron... Lo colindante con Michoacán, digamos, ¿no? Todo lo colindante con Michoacán no se ha resuelto. Ahí nos ha mentido el gobernador, que dice que estaba totalmente seguro, al igual que en la zona limítrofe con Guanajuato y con Zacatecas, tampoco estamos seguros, ¿no? Ahí se han dado cuando menos cinco operativos, que cada vez sale el gobernador o el muchachito este de la coordinación estratégica de seguridad, que yo no sé qué tiene de estratégica, si el señor está en su oficina y desde acá manda tweets, manda información, pero él no hace absolutamente nada, ¿no? Lo que mucho me temo es que Enrique Alfaro ha dejado la seguridad en manos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, y poco ha hecho por resolver el problema. Justo esto me da pie a la pregunta que le quería hacer, maestro Partida. ¿Qué tanto existe una verdadera coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, por lo que refiere a temas de seguridad? Yo creo que ese es el tema número uno de esta crisis de seguridad que estamos viviendo, la falta de coordinación efectiva, porque hay comunicación. El problema es que se tiene que haber, tiene que haber toda una serie de operativos conjuntos, patrullajes conjuntos, establecer mecanismos conjuntos, y no pasa eso. Simplemente se dan un patrullaje, nos presumen en los medios de comunicación, que ya está la policía estatal tomando las riendas, como fue cuando descubrieron las pantallas donde tenían a todo el pueblo verificado y visualizado, así como carreteras, etcétera, y a raíz de eso hicieron la presión, pero inmediatamente la dejaron totalmente, distensaron los operativos. Y vuelve a pasar esto, y ahora, ¿quiénes son los que pierden la vida? Pues son los elementos del ejército. ¿Eso qué nos dice? Que la policía estatal y municipal simplemente no están en operación. Justo mientras nos platicaba, veía este mensaje en ex Twitter, ya se encuentra en todas las redes sociales, de una balacera en pleno desfile de la Revolución Mexicana. Esto ocurrió en Linares, en Nuevo León. Se habla de al menos una persona lesionada y un hombre detenido. Este tipo de actos, todos los que vivimos la semana pasada en Jalisco, lo que ocurre en Nuevo León, y lo que luego nos encontramos en otros tantos puntos de la República Mexicana, ¿es porque los grupos delictivos realmente quieren hacerse presentes con miras a los procesos electorales, como también algunos analistas lo han dicho, maestro? Bueno, los grupos delictivos tienen controles en aproximadamente el 80% de los municipios en Jalisco y en un 60% a nivel nacional. O sea, son municipios que algunos tienen cinco policías, seis policías, y prácticamente tienen... Pero, José Ángel, no se requiere mucha ciencia para ver quién manda en un municipio y qué es lo que hacen. Las policías pasan a segundo término, o sea, no tienen labor, vamos a decir, no tienen vida pública. Pasan por ahí, en los rondines, en los patrullajes, pero simplemente los que se dan a ver, los que hacen labor de presencia, son los grupos delictivos, que ahora hasta los propios juzgados del interior del Estado los tienen controlados. Si quieres hacer alguna cuestión de tipo judicial, por ejemplo, un embargo, por ejemplo, algo que te mande el juez, tienes que pedirle permiso al de la plaza. Así está en Ciudad Guzmán, así está en San Gabriel, así está en Tamazula, así está en estas zonas que nosotros en el observatorio lo hemos visualizado. Pero, en este caso, no todos los municipios de la República están en la misma circunstancia. Tú puedes ver Yucatán, tú puedes ver la zona de alguna parte de Oaxaca, alguna parte de lo que viene a ser Puebla, pues no todos están en estas circunstancias. Son cinco estados, cinco estados los que estamos en vilo, porque es donde la violencia está cada día peor, que es Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Guerrero y sobre todo la parte de Zacatecas también. Tan solo en redes sociales también está circulando en estos momentos un video en el que al parecer la camioneta blindada que fue utilizada para el ataque a los elementos del ejército, pues circulaba por la noche, escoltada por patrullas del municipio. Es que eso es lo malo. O sea, es la complicidad porque los policías municipales son fácilmente cooptados por la delincuencia. ¿Cuántas veces no han, se ha metido la policía estatal a controlar a la policía de Teocaltiche, por ejemplo? Tres veces. Sí, claro. Y no ha servido absolutamente de nada. En Lagos de Moreno cambian de comandante cada tres meses, cuatro meses. Y siempre pasa exactamente lo mismo. O sea, si no le entra con toda la potencia del Estado, esto no va a funcionar porque no se va a echarle la culpa al estatal o no se va a echarle la culpa al municipal. Y en este caso yo estoy en contra de la militarización, pero en este momento no se puede retirar al ejército ni a la marina de estos trabajos. Estamos hablando de 150 mil elementos de la Guardia Nacional, pero necesitamos cuando menos 250 en toda la República. Y bueno, los municipios tienen que determinar si no van a hacer su trabajo, que le dejen el trabajo a la Guardia Nacional. Eso es necesario. Ya por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, maestro Partida. Es que tal vez el análisis tendría que ir justamente en ese sentido. Si tiene razón de ser la existencia de corporaciones municipales, lo cual hemos platicado durante muchos años y no se hace. Es decir, ya se ha visto que por diferentes motivos o por incompetencia o por falta de ganas o porque son realmente sometidos por la delincuencia, no funcionan. Así es, no funcionan porque hay municipios en Jalisco que hay más regidores que policías, ¿no? En la zona norte, por ejemplo. Y en ocasiones los policías que son nombrados son los que eran los que cuidaban la cantina, los que eran los buscapleitos del municipio y aquí se necesitan policías profesionales que vengan a la universidad, no a la universidad que dice Alfaro que ya tiene, la Universidad de la Seguridad, sino cuando menos que tengan bachillerato y que tengan lo que se refiere a todos los requisitos para ser policía, ¿no? Y que el policía de Lagos de Moreno pueda ser policía en Guadalajara y pueda ser policía en Colotlán. O sea, esa es la circunstancia, ¿no? Así es. Maestro Partida, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Alfonso Partida Caballero.